¿Es Marvel's Spider-Man la mejor adaptación del personaje? Hablemos un poco de esto, ya que me parece la oportunidad perfecta para que platiquemos de cómo puedes hacer un gran trabajo sin dañar la obra original, pero cambiando cosas. ¡Muchas! ¡Muchas! De verdad, las libertades creativas que se toma Insomniac Games son demasiadas, pero el resultado lo es todo, y al final hay poco que discutir sobre la historia o sus personajes. De entrada, se nos presentó este universo a partir de un Peter Parker que ya es adulto, vivió muchas cosas en el pasado, ya superó demasiados retos, y hoy sigue aprendiendo a sobrellevar su vida como superhéroe. El gran acierto del estudio es que el personaje está en un punto de su vida donde hay una trayectoria atrás llena de referencias a los cómics, no necesitas mucho contexto y un fan identificará rápidamente a qué se refieren cuando hacen alguna mención. Esto abre la puerta a la imaginación, porque en tu mente este es el Spider-Man que a ti se te hace más cómodo, como fue en su día quizá espectacular Tobey Andrew o Tom Holland. Quizá cuando el vato hace una mención a la repartición de pizzas piensas en una película, quizá cuando habla de un enfrentamiento contra el misterio pienses en la 616 o quizá el universo Ultimate, no importa, su pasado es el que tú como fan de Spider-Man le quieras dar. Creada esta ilusión, con todo y el traje inicial que es el que todos conocemos y nos sentimos muy cómodos por ser demasiado familiar, vemos como las cosas comienzan a diferenciarse. Otto Octavius es el mentor de Peter Parker, y es curioso como una respuesta a ese momento en los cómics donde ambos reconocen que de haberse conocido en otras circunstancias habrían sido amigos. Bueno, aquí te plantean esa posibilidad. Peter y Mary Jane no dejaron de estar juntos por el mefistazo, no llegaron más allá por los niveles excesivos de preocupación que tiene Peter hacia la chica, lo que terminó alejando a la pelirroja y ahora toca una reconciliación. Sin olvidar mencionar que esta MJ es mucho más parecida a Lois Lane de lo que sería la pelirroja de los cómics, pero créanme, eso está muy bien. Antes de que nos enteremos que Harry está enfermo, escuchamos historias de cómo los tres amigos salían y se divertían juntos durante su etapa de preparatoria. Y bueno, la tía May que parece ser inmune en los cómics a una bomba atómica y aquí se muere de una enfermedad. Insomniac Games construyó el relato desde un punto de partida familiar para crear el verosímil, pero sin parpadearlo distorsiona todo de manera muy natural acorde a su propia historia. Esto hace que si bien ya habíamos visto que Peter y Otto se relacionaban en, por ejemplo, Spider-Man 2, aquí duele mucho más porque ambos se apoyaban mutuamente. Se tiene la creencia de que una buena adaptación tiene que mantener los acontecimientos centrales de la obra original y eso es totalmente erróneo. En realidad esto depende mucho del medio, pero es complicado porque en una película de dos horas es realmente difícil contar una historia que ya lleva más de cinco décadas contándose. Y no es como que un videojuego o serie de televisión la tenga más fácil, pero oye, ahí hay mucho más tiempo para desarrollar historia y personajes. Y reitero esto, no olvidemos que el Hombre Araña cuenta con décadas de contenido a sus espaldas. Múltiples volúmenes publicados a veces en simultáneo representa un reto, por dónde vas a empezar y qué es lo que vas a contar a partir de ahí. Es por eso que hablar de adaptaciones no es tan simple como parece. Aquí es donde empieza un proceso de selección, donde deben precisar qué historias pueden adecuarse a lo que quieren contar y en cuáles otras se puede tener un poco más de libertad. Y en verdad, Marvel's Spider-Man tiene muchas libertades. Pero no, no es una crítica, al contrario, diría que es un cumplido. No es solo una adaptación de los cómics, trae elementos de cada interpretación importante del personaje desde su creación, con referencias a películas que van más allá de una simple gorra para repartir pizza. Y esto demuestra que para llegar a este resultado se empaparon de la mitología de Spider-Man, que lo hace funcionar y, por supuesto, cómo lo recibe el público una vez ven un producto terminado de este personaje. Otra franquicia con la que pasó algo similar fue con la saga Batman Arkham, que parecía respirar una mezcla de elementos de la franquicia de Nolan y otros de la serie de los 90. Aquí podemos encontrar un poco de todas las buenas versiones del héroe, pero no lo dejan solo como un grupo de referencias sueltas para que el fan se emocione y señale con el dedo. No, no, no. Terminan utilizando esos elementos para sorprenderte, girar la tuerca con momentos familiares y otros únicos. No estás realmente seguro de cuál es el siguiente paso y eso me encanta como adaptación. En su día, la identidad de Venom generó mucha intriga porque había pistas de que era Harry, sí, pero también de que podría ser Kraven una versión malvada del propio Peter. Eso era interesante, por mucho que nos encantara que trajeran de vuelta a Eddie Brock. Porque, de hecho, existe en este universo. Tal vez hubiera sido más fácil convertirlo en otro duende verde, pero parece que están guardándoselo para más adelante. Un momento que me deja claro que están más preocupados por contar una historia en lugar de simple fanservice es la pelea de Spider-Man con el traje simbionte contra Kraven. Permítanme desarrollar. Estoy seguro de que muchos pensamos que habría sido genial aprovechar la mezcla de elementos perfecta para adaptar algo como The Last Hunt, con un Peter emergiendo de su propia tumba en una secuencia que pudo ser gloriosa. Pero se dejó fuera y estoy seguro de que no lo ignoraron, claramente lo contemplaron. ¿Pero por qué habrá sido esto? La respuesta es el cómo está construido Kraven. El sujeto quiere morir en una buena pelea solo para después hacerse la automorición. Quiere que su último acto sea mostrarse a sí mismo que su honor es más importante que su propia vida. Siéndole sincero, por mucho que mi mente de fan busca maneras en la cual pudo haber encajado la última cacería, en realidad no había dónde meterlo sin que se viera raro, ¿saben? Incluso no con Peter, tuvo secuestrado a Miles. Ahí había una oportunidad, pero no lo utilizaron porque habría sido innecesario y no habría justificación para que Kraven hiciera algo así. Entonces, luego comprendí que toda la trama está construida para que Kraven no tenga ese tipo de momentos. A diferencia de los cómics donde en The Last Hunt se da un contexto de un cazador harto de ser humillado y con deseos de probarse que puede vencer y asesinar a Spider-Man. Y en el videojuego esto no tiene lugar. Tenemos a este guerrero que no deja vivo a nadie sencillamente porque está desesperado por encontrar a ese rival digno de su casa. A este no le importa el hombre araña hasta que lo considera un medio para conseguir su objetivo, o sea, alguien capaz de asesinarlo. Por mucho que querramos, la forma en la que se planta y desarrolla el personaje haría que el icónico momento se sintiera raro. ¿Por qué platico todo esto? Bueno, porque habría sido muy fácil ceder ante el fanservice y no a las necesidades de la historia. En cambio, decidieron hacer una buena adaptación. Mismo caso con Scream, que podríamos definir como una idea salida del trasero de alguien. Mary Jane con un simbionte es una idea tan mala que hasta se le ocurrió a Ultimate de Spider-Man antes. Pero una vez escuchamos lo que tiene que decir sacando sus frustraciones más ocultas en el subconsciente y siendo un momento donde Peter y Mary Jane confrontan temas de su relación que no habían tocado jamás, de pronto ya no me interesa quién es Dona Diego ni que eliminaran todo lo que hay detrás de Life Foundation. Porque esta es la historia de una invasión alienígena y siguiendo la línea de exponer conflictos de jóvenes adultos, este es el punto en el que MJ puede expresarse. Y estoy seguro de que a más de uno le dio algo cuando escuchó cómo soltó tanto veneno de forma tan agresiva. Estos son solo algunos ejemplos. Obviamente hay otros donde, pues, no sé, podríamos debatirlo, como el caso de Venom como personaje. Pero llegamos a la pregunta, ¿Marvel si Spider-Man es una buena adaptación? A expensas claro de que llegue la tercera entrega, diría que todavía se mantiene abajo en comparación a Spectacular Spider-Man con el manejo de la historia, ya que la serie lo hace de manera magistral. Pero este videojuego me parece una gran muestra de cómo puedes llevar a un personaje con tantos años a sus espaldas, atreverte a sorprender a los jugadores y respetar la obra original. Si bien el producto al completo diría que es inferior a Spectacular, los personajes no lo son. El Peter Parker de este mundo es buenísimo. Empatizas con él con suma facilidad, cuenta con incertidumbre por el futuro, es muy empático con la gente, aprende de sus errores del presente y creo mi característica favorita es que sabe tomarse las cosas con un poco de humor. No deja de ser consciente de los peligros por los que está cruzando, pero me agrada cómo aliviana la tensión. También es una versión menos agresiva que otras, se preocupa demasiado por otras personas, no solo como superhéroe, sino como persona. Que pueda hacerse amigo del sujeto de la basura por teléfono compartiendo recomendaciones de Pixar es oro puro. Este tipo de detalles lo convierten en, para mí, el mejor Spider-Man salido de las páginas. Misma situación con el Doctor Octopus, Norman Osborn y, perdóname Miles, pero las cintas animadas te superan de calle, aunque no estás mal. Y no me lo voy a guardar, esta es una de mis versiones favoritas de Mary Jane por mucho. A algunos les molesta que tenga misiones activas, pero a mí me agrada que esté presente dentro de la historia, además aliviano un poco, cambia el ritmo para que no se sienta tan repetitiva la campaña. En fin, ¿tú qué opinas de este Spidey como adaptación? ¿Te gusta más o menos que otros? Deja tus pensamientos en los comentarios y lo checaré con mucho gusto. Si te gusta este contenido, puedes unirte a los miembros del canal para apoyarme y hacer más videos de este estilo. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Gracias!